Para este último feriado de 10 de agosto, el sector turístico solo tiene una palabra. El resultado a nivel nacional para mí ha sido nefasto. Aunque salieron 43 mil vehículos hacia la costa desde Guayaquil, según la Comisión de Tránsito del Ecuador, se trata de un 25% menos que en el mismo feriado del año pasado. Pero la ocupación hotelera no se reflejó en la misma dimensión. El motivo, la decisión gubernamental de permitir la libre movilidad sin restricción de placa, se tomó de última hora. Y los feriados, comentan, se planifican. En Santa Elena han estado alrededor del 10%, 20%, en Guayaquil ni que se diga. Guayaquil hemos estado alrededor del 3% y me informan que Quito, en Haciendas han estado entre el 40 y 50%. En Manaví, por ejemplo, hubo desazón porque los pocos turistas que llegaban no podían hacer uso de sus playas. El día de ayer, siquiera unas 600 personas, y el día de hoy, siquiera unas 300 personas. Es decir, casi mil personas que han querido ingresar al mar y ustedes han tenido que... Sí, indudablemente, sí. Vengo a la playa, a las lindas playas de Manaví, y me encuentro con la desagradable sorpresa de que no puedo bañarme en la playa. Abren las vías y no puedo bañarme en la playa. ¿Usted cómo cree, señorita, que puede ser esto posible? En el sector turístico se afirma que se han perdido 25.000 empleos a causa de las restricciones que supone la pandemia, y que si bien es cierto que hay que cuidar la salud, también es necesario, consideran, que operen otros cambios. Pedir que el presidente piense en la renuncia de la ministra, porque es terrible lo que ha sucedido. Y que en los próximos días le presentarán al gobierno un plan de salvataje para el sector turístico, al que la pandemia, afirman, ha herido de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!